Aquí tenemos una línea de productores que hacen olivas ecológicas, que están supervisadas por la Consejería de Agricultura Ecológica y tal. Necesitan cuatro años para que tengan su certificación, que yo quiero hacer de cultivo ecológico, muy bien, si te escribes, te las vas a conocer, pero necesitas cuatro años, por lo menos, son cuatro, ¿eh? Hacen en la categoría de productores. Nosotros somos pioneros, hace un montón de años, ¿no?, en hacer aceite ecológico. De hecho, hay una demanda potente, que incluso para cooperativas les falta producción de ecológico. Pues ya es, es que el aceite es buenísimo y, además, aseguramos una forma que no se ha utilizado química en el cultivo y que no tiene ningún tipo de residuo, que aunque el convencional tampoco tiene, pues esto se puso más que nada para la fracción de ecológico. También tenemos una viña de aceite verde, que es el que hemos hecho ahora recientemente, que es el aceite de aceite verde, porque las olivas están totalmente verdes, no están maduras, ¿no? Hace poco, recientemente, entre los cuatro y cinco de octubre, tuvimos el aceite de vegetación, que es la variedad serrana, políticas verdes, y se sacó el aceite verde, pero lo probaron, tiene un aromático, un insultado y demás. Tiene mayor precio como consecuencia de que, claro, si la oliva estaba verde, no había puesto todo el aceite que es normal que debía poner. Si normalmente es un 20, el aceite se queda en un 15 o en un 14. Por ser joven. Porque a Uri no está en la vida. Lo que pasa es que le dan una característica muy importante de conocida, de muy buena. Es un truco, 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 es un truco. Y ese es el que más vaginal da lo vendemos, más tipo gurúmen. ¿Eh? Nosotros lo denominamos como la follada espada. Así que, bueno, pero bueno. Yo también, no. Esta es la boleta, hay capacidad para 150 mililitros. El aceite, tradicionalmente, las personas lo guardaban en tinazas, ¿no? En tinazas de barro. 5.500. Correcto, esto es 55.000. 55.000. Pues se guardaban en tinazas, ¿no? Y entonces lo que hacían era, cuando a cierto tiempo iban trasegando el aceite de una a otra. Porque claro, las partículas que lleva, la agua y demás, de alguna forma iban bajando abajo y los tenían que trasegar. Y los trasegaban porque si no, con el tiempo, pues podía afectar lo que se hacía el aceite. Entonces, para sustituir ese trasego, que nosotros normalmente también hacemos un trasego aquí de depósito, por gravedad también se va filtrando con el tiempo, aparece el filtro. Se hace pasar el aceite por este cuerpo, imagínate que hay una serie de capas, ya hay unas tierras de diatomeas, de interdurosas, de sin ojo, y lo que hacen es absorber la humedad que pudiera llevar el aceite, el agua que pudiera llevar, y alguna partícula roja. Entonces, la fecha ya se queda limpio, brillante, como se dice, ¿no? Es necesario realizar el filtrado. Y si no, pues, el filtrado, pues, el mediante trasego de un depósito, como si fuera la cinaja, pero que a cierto tiempo es una situación natural, la decantación de esa panícula va bajando. ¿Y están llenos de huevo o…? Bueno, estos estalleros, algunos, no todos, porque aún no hemos iniciado campaña. Vale. Este, por ejemplo, porque elこ con 도... ¡Oh, ya no, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, sí. Es que me hay un poco importante. Una vez filtrado del aceite, pues ya entramos en el agua. Gracias.